Continuando con el tema de método de las fuerzas, ahora ingresamos a pigas y pórticos. Primero viendo la parte del proceso de cálculo. Cuando tengamos un sistema de ecuaciones canónicas de n grados de indeterminación, vamos a utilizar todo este sistema de ecuaciones para n grados de indeterminación. Bueno, resolviendo dicho sistema de ecuaciones, determinaremos las incógnitas x1, x2 hasta xn. Para el cálculo de los coeficientes de flexibilidad que tenemos, delta 1, 1, delta 1, 2, delta 1n y así sucesivamente, así como los de cargas, delta 1p, delta 2p, delta np, vamos a utilizar estas fórmulas. Delta y k, la sumatoria del integral de mi por mk diferencial de longitud sobre la rigidez en flexión. delta y p, la sumatoria del integral de mi por mk diferencial de longitud sobre la rigidez en flexión. Cuando querramos elegir el sistema principal, por decir, queremos eliminar el empotramiento y reemplazar por 3 conexiones x1 igual a 1, x2 igual a 1 y x3 igual a 1 porque el empotramiento tiene dos desplazamientos y una rotación o dos reacciones y un momento. Pero si dicho empotramiento solamente necesitamos eliminar una conexión, por decir, el momento y convertirlo en apoyo pico, generamos un momento x1 igual a 1. Si el apoyo fijo lo convertimos en móvil vamos a tener esta forma de x1 igual a 1. Si lo convertimos en móvil pero para la otra dirección ahí tenemos el x1 igual a 1. Si queremos eliminar el apoyo móvil colocamos colocamos su conexión x1 igual a 1 si tenemos un nudo rígido y queremos colocarle una rótula significa que la conexión será x1 igual a 1 como momento. si queremos una barra cortar aparecerán las conexiones en la horizontal en ambos sentidos x1 igual a 1 en la vertical en ambos sentidos y el giro también en ambos sentidos. y así sucesivamente va a depender del grado de indeterminación la cantidad de conexiones a eliminar y reemplazar por componentes unitarios de x1 igual a 1 x2 igual a 1 dependiendo del grado de indeterminación en pocas palabras el grado de indeterminación nos indica cuántas conexiones vamos a tener que eliminar si es 1 una sola si es 2 2 si es 3 3 y así sucesivamente pero no olvidar que para elegir el sistema principal debemos de recordar que debe de ser estable acá tenemos un pórtico cuyo número de contornos cerrados es 2 y el número de articulaciones o rótulas simples incluidos los apoyos es 3 por lo tanto tendríamos grado de indeterminación 3 hacemos un corte en la barra en la parte superior es un sistema que yo estoy eligiendo como es 3 hago el corte y tengo 3 fuerzas internas en la horizontal en la vertical y momento como se muestra en la figura B lo que se ha hecho es cortar y ahí aparecen las conexiones pero si yo deseo también puedo colocar rótulas como alternativa C tengo una dos y tres rótulas de esta manera el grado de indeterminación 3 ha permitido que se coloquen tres rótulas con sus respectivos momentos x1 igual a 1 x2 igual a 1 y x3 igual a 1 número de conexiones eliminadas es igual a el grado de indeterminación acá tenemos otro ejemplo cuyo grado de indeterminación es 2 número de contornos cerrados 2 menos el número de articulaciones ac2 k1 y l1 sería 4 la rótula en k está superpuesta no está en la unión de las tres barras puedo elegir los siguientes sistemas principales el apoyo a lo convierto en móvil y tengo primera conexión y el apoyo c también a móvil segunda conexión eliminada reemplazada por x1 igual a 1 x2 igual a 1 puedo hacer como segunda alternativa la opción c como es 2 coloco una rótula x1 igual a 1 y el empotramiento lo convierto en fijo x2 igual a 1 como también puedo hacer una tercera opción x1 igual a 1 y x2 igual a 1 como rótulas siempre conservando que el sistema sea estable acá tenemos en este pórtico que su grado de indeterminación es 3 y se ha elegido el empotramiento se ha convertido en apoyo móvil eliminando una conexión x1 igual a 1 se ha colocado una rótula en b x2 igual a 1 y el momento en el empotramiento x3 igual a 1 entonces la variación o la cantidad de sistemas principales es alta y la variación en la solución de un problema entre una persona y otra también puede existir porque alguien elige un sistema principal y la otra persona elige otro sistema principal pero al final el resultado será el mismo como diagrama final para los diagramas finales se puede utilizar estas fórmulas para el momento la cortante y la axial multiplicando los momentos unitarios cada una por x1 x2 y así sucesivamente y sumándole con el momento de la carga real ya de la estructura isostática porque se convierte en isostática al final al eliminar la conexión se lo convierte en isostático el cortante se hace un proceso totalmente análogo y para la axial lo mismo la otra alternativa es determinar las fuerzas internas a través de sus reacciones por ejemplo y una vez que tengo las reacciones trabajo con el resto de la estructura calculando también sus reacciones y finalmente sus diagramas vamos a ver un primer ejemplo el problema que está en la página 258 del texto de resistencia materiales de mi autoría nos da una viga cuyo grado de indeterminación es 1 lo que podemos hacer es eliminar el apoyo intermedio y reemplazar por un x1 igual a 1 alguien podría elegir otro sistema principal y elimina el apoyo del lado derecho y lo reemplaza por un x1 igual a 1 otra persona podría convertirlo en móvil el apoyo fijo del lado izquierdo y reemplaza por un x1 igual a 1 en fin alternativas diversas grado de indeterminación es 1 la ecuación canónica será esta y los coeficientes de flexibilidad los mostrados y resaltados en esta presentación ahora hemos eliminado el apoyo intermedio y reemplazado por un x1 igual a 1 al reemplazarlo vamos a obtener este diagrama de momento denotado como m sub 1 calculando sus reacciones y graficando delta 1 1 va a ser muy sencillo porque simplemente voy a tener dos triángulos y en estos dos triángulos para el primer triángulo del lado derecho longitud 25 pies voy a voy a como el área 1 medio de 25 por 13.5 por 2 tercios de 13.5 es decir voy a trabajar con este sector y luego con este otro sector también en el lado derecho un medio de la base 30 por altura 13.5 por 2 tercios de 13.5 ese sería el delta 1 1 lo que se había indicado y de esta manera obtenemos un delta 1 1 de 3.341 punto veinticinco sobre E y para el delta 1 p a ya vamos a tener que graficar el diagrama m sub p y ahora si vamos a trabajar por sectores la longitud 10 es un triángulo significa este sector triángulo un medio de 10 por 5.5 por 2 tercios de 441.8 o el inverso de un medio de 10 por 441.8 por los 2 tercios de 5.5 como el diagrama mp va hacia abajo y el diagrama m1 va hacia arriba el producto será negativo luego el siguiente sector que es un trapecio trapecio por este trapecio la longitud 15 sobre 6 e que que multiplica 480 41.8 por 5.5 más 4 veces 9.5 por 548.15 y más 654.5 por 13.5 signo negativo porque van en sentidos opuestos siguiente sector es una parábola dividimos en su mitad la longitud de 5.91 sobre 6 veces la rigidez que multiplica 654.5 por 13.5 más 4 veces en el centro 12.15 por 685.9 y más 696.4 por 10.8 todo es negativo y acá tenemos el producto total finalmente el sector del lado derecho una parábola versus versus este triángulo 10.8 por 696.4 más 4 veces 522.3 por 5.4 y 0 de esta manera tenemos el coeficiente de flexibilidad delta 1P menos 212.777.52 reemplazando vamos a obtener que la reacción vertical en P es positiva indica que va en la misma orientación que se había planteado hacia arriba e igual a 63.68 Kibbs de esta manera podemos calcular las otras dos reacciones y graficar su diagrama de fuerza cortante y de momento flector ahora vamos a ver el problema que está en la página 260 del mismo texto de resistencia materiales de mi autoría nos están dando dos inercias diferentes mitad de la viga inercia I1 y la otra mitad inercia I2 el módulo de elasticidad y nos están dando la carga de 30 Kibbs grado de indeterminación I podemos elegir como sistema principal eliminando el apoyo móvil en B y reemplazándolo por una componente X1 igual a 1 diagramar M1 y Mp luego resolver la ecuación canónica pero siempre teniendo en cuenta que son inercias diferentes para evitar de utilizar rigideces distintas con mucho número vamos a considerar que EI sub 2 es igual a EI y por una simple relación vamos a obtener EI sub 1 igual a 1.8 EI determinamos el grado de indeterminación que ya hemos dicho que es 1 graficamos diagrama de momento unitario y M suspende la carga ahí tenemos los dos diagramas al multiplicar o al calcular debemos de tener en cuenta que el sector que está enmarcado en verde tiene una rigidez y el sector celeste otra rigidez la rigidez del sector celeste es EI y en el otro sector 1.8 EI entonces calculamos el coeficiente de flexibilidad delta 1 1 para el sector verde será la longitud 10 sobre 6 veces la rigidez que es 1.8 EI que multiplica productos iniciales 20 por 20 más 4 veces en el centro 15 por 15 y más 10 por 10 y para el sector celeste un medio de 10 por 10 por 2 tercios de 10 acá tenemos Simpsons y acá tenemos Beres Chai efectuado el cálculo se obtendrá un delta 1 1 de 1629.63 sobre I para delta 1p va el diagrama m sub 1 hacia abajo y el diagrama m sub p hacia arriba signo negativo longitud 10 sobre 6 veces la rigidez 1.8 EI que multiplica 20 por 300 más 4 veces 15 por 150 y más 0 efectuado el cálculo se va a obtener menos 13.888.89 sobre I al reemplazar en la ecuación canónica obtenemos que la reacción vertical en B es positiva y va en la misma dirección del X 1 igual a 1 es decir va hacia arriba y su valor es 8.52 Kips ahora diagramamos previamente se calculan las reacciones por los conocimientos previos del estágito resolvemos el problema de la página 262 del libro resistencia materiales de mi autoría y acá tenemos una viga cuyo grado de indeterminación es 2 significa que debemos de eliminar dos apoyos y reemplazarlos por X1 igual a 1 y X2 igual a 1 vamos a realizar con los apoyos C y D y de esta manera tenemos que su sistema de ecuaciones canónicas ahora como el grado de indeterminación es 2 se incrementa y vamos a tener todo este sistema primer 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 M M sub 1 segundo diagrama M sub 2 con X2 igual a 1 tercer diagrama M sub P sin los dos apoyos y acá con X2 igual a 1 y acá X1 igual a 1 analizamos por ejemplo para delta 1 2 primer sector segundo sector primer y segundo sector el delta 1 1 es muy sencillo son dos triángulos nada más un medio de la base por la altura sería 30, un medio de 30 por 40 por los dos tercios de 40 y para el lado derecho un medio de 40 por 40 por dos tercios de 40 y para el delta 1 2 primero será un medio de 15 por 20 por dos tercios de 35 que es el sector celeste que es el sector celeste que también por ser todo un triángulo acá lo podemos hacer en forma directa es decir es decir todo este bloque por todo este bloque por todo este bloque porque es triángulo por triángulo si hubiésemos querido como el caso anterior también es válido entonces tendríamos un medio de 30 por 40 30 por 40 por 2 tercios de 70 luego luego vamos a ver el sector el sector de longitud 30 Es un trapecio y en el otro es un trapecio Será la longitud 30 sobre 6 veces la rigidez 40 por 70 más 4 veces 55 por 25 Y más 10 por 40 Y nos queda un sector pequeño De longitud 10 Que sería 10 sobre 6 veces la rigidez 10 por 40 más 4 veces 35 por 5 más 0 De esta manera obtenemos delta 1 2 73.333.33 Delta 2 2 Es muy simple Porque son dos triángulos Un medio de 30 por 70 por 2 tercios de 70 Más un medio de 70 por 70 Por 2 tercios de 70 Y se obtiene 163.333.33 Sobre EI En forma análoga se procede con los delta 1P y delta 2P Aplicando si son ambas figuras geométricas regulares Bereshaggin Y si son irregulares Simpson Kornoukho De esta manera De esta manera tenemos ya el delta 1P igual a 3.435.833.33 sobre I Signo negativo Delta 2P Menos 6.828.541.67 sobre I Signo negativo Reemplazamos en el sistema de ecuaciones canónicas Y vamos a obtener las componentes de reacción vertical en C Que es positivo 83.92 Kips Y vertical en D 4.13 Kips Ambas hacia arriba Con estos valores Obtenidos Se calculan las otras dos reacciones Y graficamos Los diagramas ya conocidos por la estática de Fuerza cortante y Momento flector ¡Fuerza cortante y Comprate y Comprate O